A continuación hará uso de la palabra la señora presidenta del foro de turismo, doctora Adriana Romero. Doctor, licenciado Lugones, rector de la Universidad Nacional de Quilmes, señor rector de la Universidad Nacional de San Luis, doctor Ricardo, señor presidente del comité organizador, estimado Ariel, señor representante de la Asociación de Hoteles de Turismo, licenciado González y demás autoridades presentes, estimados colegas, profesionales, estudiantes, señoras y señores. Buenas tardes. En nombre de la comisión directiva del foro de profesionales en turismo quiero dar testimonio de la enorme satisfacción que es para mí estar ante este numeroso auditorio y en esta universidad. En principio agradecer por esto entonces a las autoridades por la oportunidad que nos brindan de apoyar el evento, este sexto encuentro nacional de gestión hotelera con lo que valoramos, lo que cuesta sostener esfuerzos como este, tener continuidad. Nosotros de eso sabemos bastante porque somos una ONG pequeña que llevamos 10 años defendiendo y posicionando y tratando de jerarquizar la profesión en turismo y entendiendo por profesión en turismo un concepto amplio y abarcativo tanto de los dos pilares básicos, ¿no es cierto? Del turismo que es la oferta básica como lo son la hotelería y la gastronomía y también por supuesto las especificidades turísticas. Entonces, bueno, muchas gracias a las autoridades, felicitaciones por este encuentro y contarles algunos detalles del foro de profesionales en turismo. Nosotros existimos desde el año 2003, nos autoconvocamos en ese año en defensa de la profesión y llevamos 10 años trabajando, realizando convenciones anuales, algunas en la ciudad de Buenos Aires, otras en el interior del país con un criterio más federal. Llevamos, llevamos otorgados premios Argentum desde el año 2005 a la fecha, el premio al profesional del año. Hemos editado junto con la biblioteca del Congreso de la Nación un libro de normalización y gestión de la calidad turística. Bueno, formamos parte de la Unión Iberoamericana de Profesionales en Turismo, quizás, bueno, con estas breves líneas solamente para presentar al foro, para presentar a nuestra organización. Y, bueno, contarles esto, ¿no?, que llevamos sosteniendo este esfuerzo porque creemos que los profesionales en turismo tenemos que tener voz y tenemos que estar representados en todo tipo de foros donde se debatan cuestiones turísticas de importancia, con la importancia que tiene el turismo para el desarrollo económico. Luego pasar directamente a contarles que creemos sumamente importante estar en una universidad de régimen público porque la universidad de régimen público, la universidad nacional, tiene esta característica de trabajar con una comunidad académica conformada por estudiantes, conformada por cuerpo docente y no docente, por profesores y por los graduados. Es decir, es un sistema que no se olvida del graduados una vez que el profesional ha egresado de la casa de estudios, que lo acompaña y nosotros, bueno, y es una de las preocupaciones del foro y que nos ha mantenido con este trabajo constante, ¿no?, de lograr una inserción laboral acorde a las pretensiones de un profesional, tanto en turismo, hotelería o gastronomía. Por eso consideramos que la presencia de la universidad, tras todos los esfuerzos que hacemos para que la profesión sea mejor reconocida y posicionada, son de capital importancia porque nadie como la universidad tiene la entidad institucional para defender a sus graduados. Entonces, buscamos de la universidad este acompañamiento que hoy es una realidad con esta convocatoria que nos han permitido acompañar este encuentro. Entonces, con esta comunidad de graduados y cuando empezamos en el año 2003 había solamente dos colegios de profesionales en la provincia de Río Negro y en la provincia de Misiones. Los colegios profesionales son entidades de orden público creados por leyes provinciales y sirven para registrar la matrícula de los profesionales, para acompañarlos, para tener un código de ética al cual nos tenemos que sujetar porque tenemos grandes responsabilidades como profesionales y queremos ser profesionales independientes. Y por eso quería comentarles, quizás algunos de ustedes ya lo saben, en la provincia de Buenos Aires está en tratamiento por la legislatura el proyecto de creación del Colegio Público de Profesionales en Turismo de la provincia de Buenos Aires. Tiene media sanción de una de las cámaras. Así que en esto, bueno, es importante el acompañamiento de la universidad y de ustedes como estudiantes y como futuros profesionales para que estén al tanto de lo que está sucediendo y con qué se van a encontrar cuando egresen de la universidad. Y que tienen la enorme dicha de estar cruzando en una universidad de régimen público, cosa que los que están en la capital federal no lo tienen porque las universidades son todas privadas y si bien ocupan un espacio importante y muy valioso y muy respetado y respetable, tiene gran valor el acceso, la posibilidad de acceso a la educación pública con una universidad, con un régimen como el de la Universidad de Quilmes. Así que bueno, para no seguir extendiéndome, nuevamente agradecer a las autoridades, muchas gracias por la invitación, desearles el éxito que sin duda este encuentro va a tener y decirles hasta siempre. Muchas gracias. Muchas gracias señora Presidenta. Gracias. Gracias.